Hemos quedado con Paz Vega que ha hecho un descanso en su frenética vida entre Los Ángeles y Madrid para presentar un anuncio de una conocida marca de yogur. Vamos a ver si nos cuenta algún secreto sobre cómo se mantiene en forma. Si alguna vez me paso comiendo algo que es más que comida es un pecado, pues procuro por la noche que de repente compensar. No tomo nada al sol, eso sí. De su vida en Los Ángeles, lo que más valora... Y lo que más me gusta es mi trabajo, que puedes trabajar con gente a la que siempre has admirado. ¿Con qué actor o actriz te ha impactado más? Con Morgan Freeman. Es como una danza maravillosa, el estar con él. Aunque no pisará la alfombra roja este año, sí tiene palabras de ánimo para Penélope Cruz. Y ojalá se lo lleve, yo creo que sí que este año tiene todas las posibilidades del mundo por el trabajo tan fabuloso que hace. Un trabajo imparable como el de par. Rodó cinco películas el año pasado. Es más extraña que todas juntas. Entre ellas es un thriller que se llama Not Forgotten. Película, un drama muy duro, es el triage. Y una comedia. Aunque ahora se lo tomará con más calma, ya que empezó el año con una buena noticia. El embarazo de su segundo hijo. Y dije, bueno, porque yo creo que ahora es el momento de intentarlo. La verdad que me quedé bastante rápidamente. Igual de rápido ha sido su éxito en Estados Unidos. Aunque sea acodeado con los mejores, la actriz todavía tiene un sueño. Trabajar junto a Javier Barden. Hombre, desde luego. Primero por ser español y de pata negra, como tiene que ser, y me encantaría trabajar con él. Bueno, pues nada, Susana, te mando un beso. Adiós a todos.